¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es TheWarriors. ¿Es David? Pues bueno gente, hoy les vengo a otro nuevo video aquí al canal de la sección de Notes. Y hoy estamos con noticias, pero era sobre PlayStation. Y bueno, el día de hoy Sony anunció una nueva PlayStation Slim, que se podría decir. No es el nombre oficial, pero toda la gente le va a empezar a llamar Slim. Que llegará para finales de este año en ciertos territorios. Pero bueno, aquí les voy a traer toda la información. Esto salió prácticamente así como unas cuatro horas, así que está fresquecita. Y también pues bueno, yo hice un recopilatorio para saber bien los precios, fechas de lanzamiento y todas las características que al menos en algunos portales no están mencionando. Pero bueno, ¿qué características nos va a incluir esta nueva consola PlayStation 5 Slim? Bueno, tenemos que va a haber una reducción de volumen del 30% con respecto a la PlayStation 5 original. También va a ser más liviana, no solamente va a reducirse en tamaño, sino que también va a ser menos pesada. Se puede extraer la unidad de disco, la lectora o la unidad óptica de Blu-ray. Se va a poder retirar en cualquier modelo de PlayStation 5 Slim. Y esta nueva consola también incluye un terabyte de almacenamiento. Oye, ¿pero no incluían un terabyte las anteriores? No. La PlayStation 5 original tenía 825 gigabytes que ya al estar jugando pues se hacían como 600 gigas, ¿no? Ahora prácticamente vas a tener como 850 gigabytes, pero pues tu unidad va a ser de un terabyte. Quitándole obviamente lo que necesita el sistema para poder funcionar. Con respecto al diseño, pues bueno, han habido algunos respectos cambios, pero pues la verdad nada fuera de lo común. Nada como otras ediciones que sí cambiaban prácticamente todo el chasis de la consola, pero no. Esta no tiene un diseño, bueno, no tiene un cambio de diseño bastante grande. El cambio pues prácticamente radica en las cubiertas, que ahora pasa a ser cuatro tapas o cuatro secciones, ¿no? De esta consola. Recordemos que la PlayStation 5 original solamente tenía dos secciones, la parte derecha y la parte izquierda. Esta nueva consola tiene cuatro tapas como se puede ver de fondo en la imagen. Y justamente una tapa de ellas es para poder colocar o quitar la unidad de lector de disco, ¿no? También, como había mencionado de esta forma, como se quita el disco, pues bueno, puede ser posible que si tú compras una otra versión, pues puedas colocarlo o quitárselo dependiendo de obviamente qué tipo de videojuegos tengas, ¿no? Ahora incluye dos USBs, no son muy perceptibles en la parte frontal, pero incluye dos USBs tipo C. ¿Por qué esto mejora? Pues porque, bueno, ya se están librando prácticamente todas las empresas del USB tipo A para elegir como estándar el USB C. Aunque obviamente este puerto es un poquito más caro en cuestión de cables y ese tipo de cosas, pero bueno, está bastante bien. También incluye un soporte más pequeño para poder colocarla en forma horizontal. Este soporte prácticamente es como una patita para que no roce la consola de la parte superior o de la parte que están como estas muesquitas. Ahí prácticamente se pone esta piececita que la va a incluir la consola para poder colocarla en formato horizontal, ¿ok? Ya no se necesita una base gigantesca para poder colocarla de forma horizontal. Algunos extras que incluye esta consola, pues bueno, bueno, algunos extras que viene justo con el lanzamiento de esta consola es que Sony también venderá la base, una base universal para todos los modelos de PlayStation 5 con una especie de aro para que, bueno, puedas colocarla de forma vertical y horizontal. Esto ya es para la nueva consola y para versiones anteriores de PlayStation 5. También Sony vendrá la unidad óptica para leer los discos por separado en caso de que el usuario lo compre, pues la versión digital, ¿no? Para todos los usuarios que compren la versión digital, pues va a incluir también, van a poder comprar la versión o la unidad óptica por separado. Eso viene bastante bien porque si tú eres un usuario que por cuestiones de dinero no compras la más top, que sería con lector, por cuestiones solamente de dinero, como estaba mencionando, y posteriormente se la quieres añadir, sin ningún problema, ¿no? Vas a poder añadírsela y listo, ya vas a tener tu PlayStation 5 con lector de disco muy fácilmente, ¿no? Modelos. Al igual que la PlayStation 5 Slim, pues esta vendrá en dos modelos. La que viene con unidad de disco y pues la que es totalmente digital. Pero bueno, como ya he mencionado, ahora la digital le podemos añadir la unidad óptica posteriormente si es que lo deseamos, lo cual es, pues bueno, yo creo que es un punto muy favorable y que tal vez Xbox haga esto también en el futuro para el próximo año con la Xbox que se había filtrado por ahí en redes que también la había traído aquí al canal. Que si no has visto ese video, también te lo dejo aquí arriba en una pestañita para que veas esa noticia, ¿ok? Entonces, bien, vamos a continuar con los precios. ¿Qué tenemos con los precios? Bueno, la PlayStation 5 Slim. Recuerden que yo les digo Slim para diferenciar, pero no es el nombre oficial. El nombre oficial solamente es PlayStation 5 a secas. Pero bueno, la nueva PlayStation 5 Slim con lector tendrá un precio de 500 dólares, aproximadamente 9 mil pesos mexicanos. Pero recuerden que este precio es sin los impuestos. O sea, hay que añadir los impuestos como lo que es el IVA, el ICR, impuestos de importación. Y prácticamente la consola va a terminar costando, si se mantiene el precio de dólar, como en 18 pesos a 19, pues va a terminar costando prácticamente unos 11 mil pesos mexicanos. Sí, va a estar más barata que la PlayStation 5 original, pero es por cuestiones de la moneda, ¿no? Porque cuando se lanzó la PlayStation 5 original, pues el dólar estaba como en 22 pesos, ¿no? Al menos aquí en México. Pero ahora puede que se lance en 11 mil pesos la versión más top, que sería con el lector. Y esta tendrá un precio de 500 dólares. En cambio, la PlayStation 5 digital o la PlayStation 5 Slim digital tendrá un precio de 450 dólares, que es aproximadamente, pues, 8 mil pesos mexicanos, mil pesos menos. Obviamente hay que sumarle los impuestos, así que prácticamente esta consola va a terminar costando unos 10 mil pesos mexicanos. Obviamente es más barata que la versión actual que tenemos, ¿no? La unidad óptica tendrá un precio de 79 dólares. Y esta, en pesos mexicanos, serían 1,400 pesos mexicanos. Esta, hay que añadirle también los impuestos, puede llegar a 1,700 pesos mexicanos. Y la nueva base, que es universal para las nuevas PlayStation 5, tendrá un precio de 39 dólares, que serían 700 pesos mexicanos o prácticamente 1,000 pesos mexicanos. Es en lo que se va a estar vendiendo ya con los impuestos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí estarán viendo los precios. Ustedes díganme, yo creo que están, al menos, están bastante bien. Lo bueno es que aquí, al menos en México, el precio del dólar ha estado bajando, entonces los va a beneficiar. Pero ojalá esto llegue antes de que empiece a subir, porque obviamente hay tendencias a la subida del dólar aquí en México, ¿no? Y bueno, pasamos con la fecha de lanzamiento. ¿Cuándo vas a poder obtener esta nueva consola PlayStation 5 Slim? Pues bueno, va a estar disponible a partir de noviembre, pero solo en Estados Unidos. Espero que se lance en Japón, en Europa y obviamente aquí en América. En América Latina, América Central, pero al menos de momento, en noviembre va a salir solamente para Estados Unidos. Conforme se vayan acabando las versiones actuales, conforme se vaya acabando el stock, pues se van a empezar a distribuir esta nueva PlayStation 5 Slim, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí en México la vamos a ver hasta enero, febrero. Ya les estaré yo avisando a través de redes, porque obviamente va a haber preventa, va a haber fecha de lanzamiento. Entonces, estén súper atentos ahí a mis redes sociales por si llego a anunciar, pues como tal, la preventa de la consola para todos aquellos que estén interesados, ¿no? Y conclusiones finales, ¿qué piensas sobre esta nueva consola? Pues bueno, creo que viene bien una revisión de PlayStation 5. Siempre es bien estar mejorando lo que tenemos ya actualmente, pero creo que esta revisión no justifica, pues, una renovación de consola, ¿no? No es como cuando salió el PlayStation 3, el Xbox 360, que prácticamente comprar la nueva era tener un nuevo diseño, un nuevo sistema, un nuevo tamaño. Entonces, creo que no se justifica mucho la renovación si es que tú ya tienes una PlayStation 5 actual. Por ejemplo, yo tengo la edición de Spider-Man y, pues, obviamente no voy a hacer el cambio. Si la llego a comprar es por cuestiones meras de traer contenido aquí al canal y hacer comparaciones, pero para un usuario normal que ya tiene la versión de Spider-Man, una versión blanca, la versión digital actual, no conviene para nada dar el salto a esta nueva o vender tu PlayStation 5 y hacer el nuevo porque no hay ningún añadido, como verán en todas las características, no mencioné ningún añadido de potencia. Sigue teniendo la misma potencia que la PlayStation 5 original, ¿ok? Entonces, no creo que sea una justificación de renovación. Con respecto al diseño y características, creo que no son suficientes. No es como que haya cambiado totalmente el diseño o en ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, para los nuevos usuarios que no tienen una PlayStation 5, que siguen jugando la PlayStation 4, o tienen PC o tienen un Xbox Series X, Series S o un Switch y quieren dar el salto a PlayStation porque se viene el nuevo Spider-Man y otro evento otros videojuegos, pues, yo creo que ahí sí es una excelente compra porque el precio se mantiene. Al menos aquí en México baja el precio con respecto al lanzamiento original. Entonces, bueno, hay muchas características. También la PlayStation 5 actual está en un excelente precio. La pueden encontrar en la versión digital hasta en $8,000 pesos y la versión con lector hasta en $10,000 pesos. Entonces, yo creo que también en ese aspecto es cuestión de ver tu bolsillo, es ver de qué quieres, es de ver si quieres tener lo más nuevo, lo más actual o solamente te conformas con que obtengas lo esencial, que pues es tener los videojuegos de PlayStation como el Spider-Man, Gran Turismo, entre otros, ¿no? Entonces, ya dependerá de ti, pero yo en el momento no la recomiendo si ya tienes la versión original. Así que, espero les haya gustado este video. Síganme en todas mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción como X, Instagram, Facebook, mi canal de Kik para que me sigan. Voy a estar ahí súper activo también en TikTok, en Kik también haciendo los respectivos stream. Así que, bueno, también dejen su like, dejen su comentario, comenten qué tal les pareció, si la comprarían o no la comprarían. Bueno, gente, eso ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Chau. Chau.